Ya todo el mundo sabe, no es secreto, no es novedad Y todo el mundo ha tenido sus opiniones respecto a lo que es el Pokémon Arceus No he visto muchos, la verdad, pero únicamente viendo las miniaturas De que hay gente que o de plano les gusta, o de plano les gusta Pero sacan el gran y merecido y poderoso pero Yo les voy a decir una cosa con mi opinión Pokémon Arceus, yo creo que es un juego que está hecho para las personas Que esperan un cambio en Pokémon, pero que no se han despegado de Pokémon Pero si tú eres una persona que te despegaste de Pokémon ¿X y Y cuándo fue? Esa fue la sexta generación, X y Y, ¿no? Si cuando salió X y Y, tú pensaste, no mames, se viene la revolución del juego Porque ya empezaron los gráficos con profundidad 3D, cuanta madre Entonces para la gente que perdió el interés en este juego Porque no mames, es todo lo que pueden hacer, monitos diferentes Y un mapa en 3D, yo me voy de aquí Para la gente que dejó Pokémon en ese instante, este juego no tiene mucho que ofrecerles No tiene mucho que ofrecerles, porque lo que hace es un poquito menos pesado y más dinámico Las cosas que ya eran repetitivas de Pokémon Metieron, refinaron el tema de las peleas Y metieron cosillas que a mi me gusta, que captan mi atención Pero para esa clase de personas Que hace tiempo tienen esperando Pokémon Y han dejado de seguir fielmente la serie Desde más o menos eso Más o menos La sexta generación, este juego no les ofrece nada Porque no es que venga y revolucione completamente lo que se ha hecho No es que venga y le de un giro de tuerca que urgentemente le hace falta la serie Mete cosas, las hace dinámicas, las hace más entretenidas Pero siguen siendo las mismas tareas repetitivas de siempre Pero únicamente haciéndolas como que más dinámico Esto es lo que le tira a Pokémon Ser dinámico Lanzar Pokébolas, que sea dinámico Menearte por el escenario en las peleas, que sea dinámico Seleccionar entre ataque fuerte, ataque rápido Y la disposición de las Pokébolas también, que sea dinámico Crafteo y recolección de materiales O sea, eso es lo que le tira a este juego Pero si estaban con ese problema De que ya estaban como que cansados del sistema de pelea y todo eso La verdad es que este juego no te va a hacer absolutamente nada Lo va a sentir muy meh Y eso es lo que yo veo que ocurre con mucha gente Que da una opinión como que negativa Es lo que creo yo que ocurre Con la gente que da una opinión negativa Ahora, si eres de los que todavía le has sacado Sigues jugando Pokémon, pero estás consciente que tiene carencias Estás consciente que es repetitivo Y le urgía un giro, un ligero giro de tuerca Ahí es cuando este Pokémon Arceus te va a gustar ¿Por qué? Porque una vez más Las cosillas por las cuales aún sigues todavía jugando Pokémon En lo que fue Escudo y Espada Lo que fue Let's Go, Pikachu Lo que fue recientemente la remake de Diamante y Perla Esas cosillas regresan, pero es más dinámico Es menos engorroso Porque hay cosillas como que intentar capturar a los Pokémon en sigilo En lanzar la Pokébola a distancia Lanzar la Pokébola de cerca Utilices la Bomba de Humo y te puedes acercar a los Pokémones Los Pokémones te acercan y pueden ser estorbosos Tienes que calcularle no estar cerca de un enjambre de Pokémon Porque si no vas a pelear contra 4 Pokémons Y posiblemente te terminen metiendo polla Y tengas que primero lidiar con los 3 que te estorban Para capturar el que tú quieres Entonces son cosillas que ahí sí le meten más sabor Le meten más fibra al juego Y ahí es cuando a esa clase de personas Que todavía siguen jugando Pokémon Pero necesitaban un giro Ahí es cuando este juego les puede llegar a gustar Les ha de gustar Aquí es donde entro yo Yo me he jugado todos los Pokémon Pero hay cosillas que yo desde Pokémon Desde la séptima generación Yo ya no soporto, que me cae gordo Ahorita recientemente El Pokémon Diamante Brillante Diamante que yo compré No he podido reunir ganas de jugarlo No he podido reunir ganas de jugarlo Porque simplemente me tiene hasta los huevos Por la... Eh... Pero mira Me tiene hasta los huevos El tema del repartir experiencias Eso no es psycho, que ridículo Pero es que el repartir experiencias Te jode bastante la experiencia del juego Porque tienes Pokémons Que nunca han tocado el terreno de la batalla Y sales y ya están listos para pelear Nos burlamos de eso En el tema del viaje de Vido Eh... Entonces a mí me... El repartir experiencias A mí me jode muchísimo Y nada más tienen que hacerlo opcional Me jode muchísimo No tienen idea como me jode Eh... No poder yo repartir la experiencia De mis Pokémon No poder yo hacer una fila de niveles No poder yo Eh... Inventarme algo así como El Pokémon que le toca pelear Le toca pelear No importa si es ventaja de tipo Lo que sea Sale Porque los Pokémon van creciendo parejos Ya no es un reto evolucionar Un Abra Un Metapod Un Kakuna No es un reto evolucionar en absoluto Y eso a mí me jode muchísimo la experiencia Pero bueno Eh... Aún así Me sigue gustando Pokémon Y como jugador de Pokémon Yo juego Arceus Y se los digo O sea En serio Tiene sus pedos Me burlé mucho del apartado gráfico Las cosas como son El feo gráficamente hablando Es feísimo Es feísimo Eh... Pokémon Company O Game Freak O quien sea Dice Esta es nuestra obra maestra Y tú te burlas en su cara así ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Eso es lo mejor que pueden hacer Te burlas en su cara El juego es feísimo Tiene un montón de pendejadas De los que nos burlamos Durante este gameplay ¡Mira ese sombreado! ¡Es que mira ese sombreado! Ya... Ya como... Ya siento que cada que veo Una opinión acerca de los gráficos De... De este juego O sea Un gráfico sin ganas O sea Siento que me estoy dando de topes Con la pared Fallas gráficas fatales Que se caen los FPS Cuando el... Ni siquiera hay cantidad De Pokémon en pantalla Simplemente hay distancia Entre ellos Si tú estás frente al agua Te salen unos cierres De... De... Te salen un esquema Completo alrededor De tu personaje Como si fueras un PNG Como si fueras una figura JPG Que alguien intentó Hacer transparente Y no tiene idea De cómo hacer transparente En la imagen O sea darle forma transparente Queda horrible Eso son espantosos Pero Pero Aún así Es el mejor Pokémon Que he jugado Yo El mejor Pokémon Que yo he jugado El mejor Pokémon Bueno es el segundo Mejor más bien El mejor Pokémon Que yo he jugado Y lo sigo sosteniendo Es Pokémon HeartGoldSoulCyber Pero ahorita Armando un top 10 En historia Es porque está Diamante Está blanco Y el negro Pero en cuanto a Pokémon Es el mejor Pokémon Que he jugado Las cosas como son ¿Por qué? Porque todo eso Que es aburridísimo Un Pokémon Que es meterte a la planta Y dar vueltas A que te salga un Pokémon Y capturarlo Es menos engorroso Es muy Es muy Muy dinámico Y muy 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 entretenido O si quieren verlo No entretenido No lo han entretenido Pero le quitas Mucha la parte tediosa A capturar Pokémon En la forma Que tienes que hacerlo Se los repito O sea Los puedes capturar A distancia Puedes capturarlos De cerca Puedes meterte con sigilo Puedes usar la bomba De un Para meter a capturarlos Puedes intentar capturar Alfas con esa madre Tienes que tener cuidado No estar cerca De sus amigos Porque si no Te la lías Bastante fuero Bastante feo Hay desbalanceo Como que de estadísticas O al menos Eso yo sentí Porque Como que los niveles No importaban tanto En los otros juegos Y ustedes lo vieron En Pokémon Diamante Y Verla Ustedes lo vieron En Pokémon En Pokémon Diamante Recientemente Mis Pokémon superan 6 niveles A casi todos Y nadie me toca Los one shoteo O sea Y ni siquiera he grindeado Entonces en este Te encuentras con esa desventaja Aunque Aún cuando saques Ventaja de De tipos Te encuentras con esa Los ataques fuertes Y los ataques débiles Que eso puedes Balancear un poco El tema Y algunos ataques E ítems Fueron modificados La defensa especial El incremento de defensa Es diferente Ahora Funciona por turnos No es que durante Todo el duelo Toda la batalla Tengas el incremento De stats De por ejemplo Danza espada O defensa férrea No, no Se te van a acabar Como creo que 3 o 5 turnos No me acuerdo Entonces Son cosillas que te vienen Y te hacen más Entretenido Las peleas Te hacen más entretenido Las peleas Entonces Si eres una persona Que has esperado Algún cambio Con Pokémon Este es el cambio No es el mejor cambio No es el mejor cambio Y cualquier persona Que sea Tenga gusto Por los RPG Se va a reír de tu cara Como digas esto Pero esto es algo Como que para el cambio Que necesitan Los jugadores De Pokémon Pero no el que la gente espera El mundo va a seguir esperando Un gran cambio Para que Pokémon Este a la altura De los mejores RPG Que están aquí Pokémon es popular Pero únicamente Porque las criaturas Son populares Porque es una franquicia Popular Pero desgraciadamente No tenemos que olvidar Que aunque no nos guste Pokémon Es una franquicia infantil No van a meter Grandes características De que De los RPGs Porque los niños Se van a liar Y no la van a entender Yo les he dicho Como jugador Que me gustan los RPGs Y todo eso No Este juego No me impresiona En absoluto Los cambios No me impresionan No son los suficientes Para que las batallas El tema de la captura Lo hicieron bien Pero las batallas No son lo suficientemente Dinámicas Está estilo fuerte Y estilo débil Pero disculpen Pero eso no es nada Para variar Está lo que es El tema De las cronologías De que En que orden Va a atacar un Pokémon Repito Eso otra vez No es nada Te vas por ejemplo El Rey Arreinado Y con ese tema De tener conocimiento De como alterar La velocidad De los ataques Y como atrasarlos Y que hacer En esa linea de tiempo A ver El Rey Arreinado La verdad Esta pero super sofisticado Pero son cosillas Que no creo que veamos Algún día Porque Pokémon Es una franquicia Dirigida al público infantil Que nosotros Que lo jugamos de niños Nos siga capturando Y nos sigue gustando Adelante Pero es una franquicia Pensado para un RPG infantil Entonces Es como que Me dio en eso decir Es que le falta A su saborcillo Pero Haciendo acto De mi tarea Como una persona Dándoles una opinión De otra experiencia Con otros videojuegos Pues les voy comentando Esa parte Y estoy diciendo Únicamente mi perspectiva personal La parte de la captura Que es una parte Muy importante De que Pokémon No es atendioso Lo hicieron bastante bien Pero la parte De las peleas Les faltó muchísimo Por ejemplo A mi me parece muy tonto Tomando en cuenta Que ellos quieren ir Por el dinamismo Como dije anterior Me parece muy tonto Por ejemplo Que te puedas menear Durante las peleas Pokémon Pero eso no afecta en nada Me parece tonto O sea Algo había que hacer Me parece tonto Que sea dinámica La pelea Que se sienta dinámica Con el tema De que el escenario Este vivo Que no sea un escenario Que no sea un escenario Estático En el cual te peleas Sino que lo puedas Menear a razón De tu personaje A donde se mueve Y no tenga absolutamente Nada que ver eso Con el juego Que no haya beneficios De área De campo Que no haya beneficios De altura Que no haya beneficios De clima Que no haya ningún tipo De beneficios O sea Nada Afecta nada Eso No hay cero dinamismo Con ese tema Luego Y se los repito Les urge una barra De tiempo Porque una vez más Con esa sensación De que la De que estás libre A moverte Y a hacer acciones Durante una batalla Y te puedas quedar 30 minutos Rascándote los huevos Hasta Porque el otro Te va a esperar A que tu le hagas tu ataque Porque es tu turno Me parece una idiotez Tienen que tener Una barra de tiempo Y son cosillas Que manejan los Final Fantasys Hace Hace eones Entonces Esa es la parte En la que a mi no me gusta A mi Las batallas no son Este juego me lo pasé Sin utilizar ataque El estilo fuerte Y el estilo ágil No lo hice Lo hice una vez Y por accidente Y con Quifish Fuera de ahí No lo utilice No lo necesitas Y aunque lo necesitaras No viene a variar realmente La pelea No la varia Sacas un tierra Sacas un fuego Contra un hierba Y con el fuego Utilizas ataque fuerte Y lo Lo acribillas O sea Si antes guanchoteabas Con un Pokémon de fuego De nivel 50 A un Pokémon hierba De nivel 55 Para abajo Usas ataque fuerte Y guanchoteas uno De nivel 70 Para abajo Entonces es lo único Que viene a cambiar el juego De ahí No cambia el suficiente Para decir No mames Le han dado vuelta Le han dado una revolución Estilo de peleas Eso es algo Que Tiene que cambiarle Y esa va a ser La parte más difícil Porque esa es la parte central De hacer Entretenido y complejo Un juego RPG Y no creo que toquen ese tema Por el tema De que es un juego Que piensan Y dirigen a un público Más De la media infantil Ahora El tema del Del mundo abierto Porque se supone que es mundo abierto Tienen que mejorar eso también Porque eso también es muy aburrido El mundo abierto es aburridizo El mundo abierto No hay suficientes Pokémon Hay muchos escenarios Pero muchos se repiten Y son muy pocos Pokémon Muy pocas variedades Hay muy poca variedad De Pokémon acuático Por ejemplo Yo me meto a Charco Y siempre está el puto Este de Magikarp Y está Garados Un poquito más al fondo Y está Tentacul Y Tentacul En las noches Y en las mañanas Está este de Las mantarrayas O sea Hay muy poca variedad O sea Debieron haberse esforzado Un poquito más En que se viese más vivo Se viese más activo No hay nada que hacer Con el mundo abierto Agarraron características De los Monster Hunter Y no pensaron En cosas un poquito más avanzadas De los Monster Hunters Que ok No hiciese demasiado complejo El juego para los niños Pero fuese algo más elaborado Por ejemplo Hay biomas De hielo Hay biomas De playa Hay biomas De desierto O pantano Hay biomas De ese tipo Y no Nada que hacer Con los Pokémon O sea No Como aprender Una característica De temperatura Le faltó Una farra de estamina Para Para sentir Que realmente Interactúas con este mundo Y te arriesgas a él Que te tienes que adaptar A ellos A hacer ropa abrigadora O hacer una poción De temperatura O una mamada Así ¿no? Entonces Para esa parte Les faltó muchísimo Porque esa madre Es un gran adorno Y nada más No te ofrece Absolutamente nada No te ofrece Absolutamente nada O sea Yo con el tema Del mundo abierto Me río mucho Me río mucho Con el mundo abierto Claro que sí Un mundo abierto Entonces No hicieron nada interesante Ok Te meneas Volando Te meneas Ese de Nadando Te meneas Corriendo con el Wiredin Pero no haces nada Realmente Y ahí te quedas pensando Ah bueno Pues está bonito Pero No estamos haciendo Realmente nada con eso No es interesante En absoluto Y les digo Son cosillas que sacaron Del Monster Hunter Los campamentos El que vayas allá Y puedas dormir Parasonante Que puedas comprar Que puedas craftear cosas Veo mucha inspiración Del tema De Monster Hunter Y yo me pregunto Si van a salir Inspiraciones Porque no sacaron Las ideas completas De Monster Hunter Que es afectar Los biomas Como afectan A ti como cazador Pero ahora a ti Como una persona Que sale de expedición O como afecta El tema De que O por ejemplo En Monster Hunter Stories Habían ideas interesantes De como Variar El tema De la De Estilo Estilo ágil Estilo fuerte En Monster Hunter Stories Vayan allá Y ahí está Ellos tienen estilo Fuerte Estilo Estilo táctico Y estilo ágil Son tres estilos Y ahí Y varía bastante El combate Del Monster Hunter O sea Algunas inspiraciones Pueden haber tomado Para terminar Lo que es el concepto Del juego Ahora Entonces pues Eso es lo que Lo que yo veo Del juego Son Yo veo ideas Veo ideas Pero que ideas Que no Que terminan a medias Que como que no terminan De 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 Completar Que no terminan De hacer Este Dinámicas Quieren ellos hacer Un Open World Perfecto Pero el Open World Se siente vacío No se siente muy No hay mucho Que hacer en él No hay mucho No hay cosas que No hay mucho Que craftear Me la pasé crafteando Las mismas pendejadas Me la pasé crafteando Nada más Pokebolas y pociones De ahí Habían varios 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 Instrumentos Que 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 había medicinas Que había Loción de sigilo Que había como que repelentes Habían varias cosillas por allá Pero no tuve la necesidad Nunca hacer ninguna De esas cosas La pesca No se porque no seguimos Con el tema de la pesca Odio pescar Pero a ver Es un Bobber World Y Pokémon siempre tiene Un sistema de pesca No se porque utilizar Un sistema de pesca Que pueda ser algo más interesante En el tema del juego Lo que si me gustó Bastante Es Ponerte en desventaja Eso si me gustó Y se los dije Me cabrea Estar en una batalla Saco mi Pokémon De la pokebola Y en ese instante El otro cabrón Tiene dos ataques Porque es más rápido que yo Eso me gustó Eso me gustó Y eso espero que se siga utilizando Eso fue lo único Que me gustó De los combates Que están desbalanceados Que Están desbalanceados En tu contra Porque los contrincantes Como que tienen Pokémon más fuertes O te encuentras Con lo que vendrían Siendo alfas Entonces el alfa Eso me gustó Que te desbalancearan Que sales Contra Pokémon Que te sacan Bastante ventaja Bastante nivel Y aparte les digo El tema de las estadísticas Como que están un poquito alteradas Y Y Y ataques Que no deberían hacerte Tanto daño Te te vienen haciendo daño Eh Más daño de lo que tú piensas Eso me gustó Que está como que Un poquito desbalanceado Ese tema Y recibes más daño Y se te dificultan Más las cosillas Eso me gustó Pero Una vez más Hay cosas que no me gustan Entre lo que me gustan Lo que no me gusta Es que si te debilitan Ahí mismo apareces No te mandan a la aldea Para que te reabastezas No pierdes dinero No pierdes objetos No, no, no Te debilitan Ahí mismo apareces Con tus Pokémon ya curados Eso no me gustó Eso no me gustó O sea Yo me acuerdo Que cuando estábamos El tema de Arcana Yo estaba súper emocionado Y súper tenso De madre Tengo solo dos Pokémon ¿Qué hago? Y cuando me derrotaron Digo Verga Ahora tengo dos Pokémon Otra vez Me voy al centro ¿Con Pokémon o qué? Y que me pongo a revisar O sea Me debilitaron Y no me mandaron A ningún lugar Ahí mismo desperté Obtuve la ganancia De la experiencia Y mis Pokémon ya están curados O sea Antes tenía dos Pokémon Ahora los tenía los seis Digo Vale Pero bueno Me gustó eso Que estuvieses un poquito En desventaja Me gustó que te pueden hacer Buscar que los salvajes Me gustó el tema De los alfas Que los alfas Tienen un bursteo extra Que cada que fallas La Pokébola Ya sea un alfa o no El Pokémon salvaje Obtiene un bursteo De habilidades De dos turnos Creo yo No sé si se lo notaron Jalas un Pokémon Y el Pokémon Automáticamente Independientemente del ataque Que vaya a ser Obtenía un incremento De stacks De defensa y de ataque No sé cuántas stacks Pero obtenía un incremento Eso me encantó Son cosillas que me encantan Pero luego vienen cosillas Que no me encantan Que son Cuando hay por fin peleas Otra vez dos puteros Pokémon ¿Por qué tienen dos putos Pokémon? Que no hay tantas peleas Mételes Pokémon Cuando estábamos en el dojo Y vi que tenían cuatro Pokémon Dije Me excité Dije Ah sumale cuatro Pokémon Sí Que me sacan ventaja Joder Aquí soy O sea me encantó Me encantó ver eso Pero no se ve casi nada Entonces pues Esa es mi opinión De los Pokémon Pokémon Arceus Veo muy buenas ideas Pero veo que todas están sin terminar Veo que les faltan La parte gráfica es horrible Necesitan Agarrar a la persona Que se le ocurrió Los gráficos de Nintendo Y correrla O sea no tiene que trabajar acá No trabaja como diseñadora De videojuegos Es espantoso Una nota para el futuro Por favor Eso de que el tutorial Fuese en tres horas Bueno vamos a Bueno jugamos cuatro horas El primer día Que hicimos streaming Suponiendo que me quedo callado Y únicamente juego Que es un tutorial Que dura como dos horas No sé otros streamers Como les fue Si también como dos horas Echan ahí más o menos El tutorial O dos horas y media No sé Eso que fuese La partida de introducción Dos horas Está fatal Está fatal eso Madre O sea es un Pokémon Y no hicieron cambios Tan drásticos Te enseñan a lanzar Una Pokébola Como un paroño Que en su vida Ha tocado un FPS O algo así Entonces eso está Eso tiene que corregirlo A mí me pareció de afasto No culpo yo a nadie Que no haya pasado De su primer directo O sea un streamer Sobre todo que intenta Obtener dinero Popularidad jugando un juego No culpo a nadie Que haya descartado A un juego En la primera partida Nada más por eso Que ves esa madre Y que te dan vueltas Y vueltas Para lo mismo Y platicas con 38 personajes Para hacer cosas Que tú ya sabes Que tienes que hacer Una historia Que de por si es cutre Se te van muchísimo Las ganas de jugar Se te van muchísimo Las ganas de jugar En la siguiente Ojalá no hagan un tutorial Tan engorroso Y yo espero De corazón Que en los siguientes juegos Agarren cosas De estos De Araceus Y empiecen a trabajarlas En los próximos juegos Porque creo que se pueden hacer Creo que pueden trabajar Con lo que han Utilizado acá Para hacer que los juegos De Pokémon Sean más entretenidos Con el tema De que ahora si Como batallando Sean un reto En el tema De que tus enemigos Siempre tengan Estadísticas avanzadas Porque los juegos De Pokémon Nunca han sido Entretenidos Ni un reto Hasta que tú Te vas al competitivo Únicamente juegas La historia Porque quieres Juegar la historia Y nada más Porque está ahí De adorno Porque tienes que Acabar el juego Pero esta es una historia Que más o menos Vale la pena jugar Por el tema De a ver Que sigue A ver Con cuál Me llevan A ver Si nomás Embuca Que los monstruos Las flechas Las brechas Dimensionales Algunos ítems Eso me gustó Todo eso me gustó Pero Tienen que trabajarlo Tienen que trabajarlo ¿Por qué? Porque esto es algo Que le va a gustar A Arceus Me sorprendería Ustedes por el otro día Me dijeron Que como que no le gustó A la media De los juegos de Pokémon No entiendo Por qué no les haya gustado Por lo mismo que yo digo No alteraron mucho El tema del juego No alteraron mucho El tema del juego Y lo que fue Lo que sí alteraron Lo hicieron más dinámico Y lo hicieron menos pesado O sea A mí me sorprendería Que a los fans de Pokémon No les haya gustado este juego Y luego A los fans de Pokémon Que se quejan de los juegos También van a ver problemas Los mismos que yo estoy señalando Cosas que a veces son pesadísimas Son espantosas en este juego Pero Va a acabar siendo igual El mejor juego Pokémon Que han jugado Para algunos Para mí no Para mí es Pokémon Hergold SoulSilver Pero para una persona Que dejó Pokémon A la quinta generación Este juego lo va a odiar Este juego Porque no hace suficiente Y agarra un montón de cosas De los RPGs Que los RPGs hacen Hace 15 años Y es como si fuese Novedoso para ellos Y vas a encontrarte Con que tienen Tienen características Y tienen mecánicas Aburridas con eso El tema De la cronología De los ataques O sea Un tema es más Rey arruinado con eso Es súper entretenido Súper estratégico Tienes que pensar muy bien Aquí en Pokémon Nah Me gusta lanzar una Pokémon Robola mal Para distraerlos Las frutitas También no lo mencioné También para distraer A los Pokémon Eso es lo suficientemente Entretenido Pero debieron haber hecho Más obligatorio El tema de las capturas Llegó un punto En el que dejé de capturar Pokémon Y o sea La historia la avancé Igual Hay que hacer más Obligatorio Capturar Pokémon Hay que hacer más Hay que incentivar más Eso Que si llegas a tantos Te sueltan tan ítem O algo así Ultra bola Cuando tengas 90 Pokébolas 90 Pokémons diferentes O sea Hay que hacer cosas así Para incentivar La captura de Pokémon Para incentivar El intercambio Bueno intercambio No no Porque el intercambio Vamos a tener Pokémon Pokémon leyenda Cerseiui Pokémon leyenda Giratina No no Intercambio no Porque intercambio Nos lleva a venderte Dos versiones de un juego Y eso ya Eso ya donde debe estar Eso de venderte Dos versiones de un juego Ya no debe estar Ya está obsoleto Ya está obsoleto